En el día de hoy vamos a reaccionar al Inazuma Eleven Mods Vision Un evento que han montado los chicos de AUNE Studio en el cual se van a mostrar todos los proyectos que van a salir en un futuro hechos por la comunidad Juegos de Inazuma Eleven en el Nintendo Direct, cero Juegos de Inazuma Eleven en el Level 5 No, en el Inazuma Eleven Mods Vision, muchos No sé cuántos, pero muchos Estas son nuestras apuestas Inazuma Eleven Go FFI Inazuma Eleven Girl Heroes Mod Inazuma Eleven Minecraft Inazuma Eleven Souls 2 E Inazuma Eleven de Neo Future Esas son nuestras apuestas Gente, Inazuma Eleven Mods Vision, vamos allá Oh, cositas Ojo, ¿estás la intro o es ya el primer tráiler? ¿What? ¿Qué cojones es esto, tío? Es una intro como súper mística, ¿no? Como muy japonesa Uy, 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 yo no estoy entiendo nada Entiendo nada ¿Qué es esto? ¿Esto es un evento hecho por la comunidad o lo está dirigiendo Nintendo? Inazuma Eleven Mods Vision Dios, qué guapo, chaval Dios Mira la vida No jodas, el puto Tame Es mi padre, tío Es mi padre Mods hasta la fecha Vale, estos son los ya conocidos, eh Inazuma Eleven 2 Atsuya Mods Vale, estos ya los conocemos Y de hecho los revisamos en el canal Dos enormes incorporaciones Ojo a lo que se viene ¿Qué puede ser? Traducciones en Inazuma Eleven ¿La traducción del Galaxy? No, no te creo, chaval La traducción del Galaxy en la página Oye, 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 oye Cositas, gente Muchas cositas La traducción del Galaxy en la página del Mods Library, tío Oh Y la Strikers también Claro, son prácticamente lo mismo los que la llevan Angélico y esta gente Y Adri y todos estos Qué grande, chaval Las dos traducciones, tío Las dos traducciones de... De Inazuma Qué guapo, qué guapo Ojo Ah, y no te dicen qué es Tengo miedo Inazuma Eleven Great Lo sabía Sabía que iba a estar, gente Tachamos en el bingo Tachamos en el bingo Sabía que iba a estar Cien por cien No podía faltar este mod, gente No podía faltar este mod Es que era de los grandes mods Que no estaban en la página web Y que necesitaban meter, tío Qué guapo Por favor, que saquen una nueva versión A continuación, varios trailers e información de mods Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Se vienen cositas Se vienen cositas, gente Uy, 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 uy Tenemos 10 minutos Bloons Mod ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto? No sé qué es O sea, no sé ni de qué saga son los monos esos Si son monos Son monos, ¿no? No sé lo que son Pero No sé qué es esto, tío Pero me encanta O sea, es que me encanta Es lo que iba a decir antes Os podéis imaginar cualquier tipo de cosa Al Inazuma Eleven Que se puede hacer Inazuma Eleven Go Striker's Crossover Dragon Ball con Inazuma Eleven Goku O los ojos Yo creo que van a ver, tío, los ojos Bueno, pues no es ni Goku ni los ojos La chica está que no sé ni cómo se llama Bueno, de loco O sea, aquí van a meter de todo O sea, si se llama crossover Es porque no meter de todo Ahí está Goku Ahí está Goku ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Luffy? Oh, ya han modificado las técnicas, eh Hostia, qué guapo Qué guapo Mira, otro de One Piece No sé cómo se llama Lo siento No, no hizo One Piece Qué guapo, chaval Me mueran un montón estas cosas, tío Te lo juro O sea, yo creo que los mods Que más me gustan de la comunidad Son los mods En los que meten a personajes de otras sagas Por ejemplo, el de Minecraft O este de... Que está moviendo ahora One Piece O Dragon Ball O lo que sea Me mueran un montón, tío Porque son cosas que Hasta que no las ves No te las crees Dices, hostia Es que es imposible que se haga eso Pues se hace O sea, la gente está mal de la cabeza Y lo hace Bueno, esto a mí ya no me gusta tanto, eh El LOL Yo quiero salir un poco de caza Y han modificado la... Oye, esto es de coña Esto es de coña Esto es de coña O sea, han medido técnicas Que encima son... Ataques o mierdas del LOL No sé lo que son Pero... Esto es de coña Esto es de coña Y muchos otros personajes más Bueno, ya los que hay Suficientes Tenemos por ahí a Naruto también El putísimo Si quiere aire todo No sé quién es esa Pero encima las técnicas Me molan un montón Porque están modificadas, tío Si os fijáis Casi todas las técnicas Están custom Están modificadas Y eso en Strikers Mola un montón, bro Beta 1 El 30 del 6 O sea, la semana que viene, ¿no? Que guapo, tío Pues lo mismo lo jugamos en streaming, eh ¡Acertamos! ¡Inazuma Souls 2! ¡Inazuma Souls 2! ¡Inazuma Souls 2! ¡Acertamos en el bingo! Ahí lo tenemos A new challenge Que guapo, tío Que pongan detrás El... El marcaito muerto, ¿sabes? JP, Víctor, Arion, Ricardo Contra el Geminis Que está Romeo Beta, Gamma, Alpha ¡Qué guapo, tío! El Souls 2 tenía muchas ganas De que saliese Simplemente porque No he jugado ni siquiera El Souls 1, tío Lo tenemos pendiente Quiero jugar al puto Souls 1 Y pasármelo entero, tío Quiero pasármelo... De este verano no pasa, eh Este verano me lo paso 100% el Souls 1 ¿Inazuma Reven Go? ¿Reminiscencia? ¿Qué? No estoy entendiendo Absolutamente nada, eh ¿Qué es esto, tío? ¡Qué locura! Ay, me imagino Que serán como distintas Como distintos desafíos, ¿no? Digamos El primer mod Que cambia eventos ¡Qué guapo, tío! Scripted Goals O sea Goales hechos Por historia Entre comillas O sea Que están hechos Desde... Desde un script Que está preparado El... 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Es que pueden Si siguen así Y hacen más cosas De ese estilo Se pueden hacer La historia Que ellos quieran, eh Oye El mod Que más me ha sorprendido Hasta el momento El mod Que más me está sorprendiendo Hasta el momento No me esperaba Para nada Esta locura Muy extremo A tomar por culo No puedes meter En la primera parte Bro No tiene... No tiene sentido, eh No tiene sentido Esto Ah, encima Eh... Jugadores con Petes infinitos Es decir Todas las técnicas Crederan Qué locura Es esta O sea Qué cojones Es esto Aquí El Inazuma Eleven Mods Vision Pero antes De terminar Se acabó Tenemos Un último Anuncio Que daros ¿Qué vas a anunciar Tamer? Tengo miedo Tengo miedo Mi gente No podía faltar El mod Que sale mañana Dios Qué guapo El evento Tío Qué guapo El evento Tío Uy No tiene sentido No podía faltar El putísimo Origins Sale mañana Estuve hablándolo Con Patras Que es el que ha hecho El... El evento Y queríamos meter El Origins Y justo Sacamos el evento Hoy Que es antes De que saliese Origins O sea Qué locura O sea Estamos completamente locos Gente Estamos completamente locos No tiene sentido Y... Dilo tú Ahí lo tienes 24 de junio Gente Evidentemente Mañana El teaser lo hice yo Lo siento Perdón a todo el mundo Porque el teaser Sea un poco repetitivo Con el trailer Pero últimamente lo hice En dos horas Ahora sí creo que Este último anuncio Tiene que ver con la salida De Inazuma Eleven Origins Nos complace anunciar Que el día de mañana Inazuma Eleven Origins Hará el lanzamiento De su versión final A través de la web De Inazuma Eleven Mods Library Esa es Esa es Con esto Doy por terminado Este evento Esperamos que Tanto los mods Como el evento Os haya gustado Y como diría El creador De este último mod Somos Inazuma Si anda Padre ama Si eso Padre ama Si eso Pues dale Gente ya sabéis Mañana En el mods library Tendréis Inazuma Eleven Origins Y para los que estéis viendo Esto en Youtube Pues ya lo habréis tenido Hace unos días Tendréis Inazuma Eleven